¿Qué tal mi gente? Bienvenidos, soy Monique Buitrón, bienvenidos a una nota más en este canal. Gracias por suscribirte y si no lo has hecho te invito a que lo hagas en este momento. Y bueno, pues a mí me da muchísimo gusto compartir con ustedes una noticia que a mí en lo personal me llena de mucha felicidad porque se va a hacer justicia a un hombre al que se le acusó falsamente de secuestro y abuso. Y me estoy refiriendo por supuesto a nuestro querido Alberto del Río que bueno después de haber vivido un verdadero infierno tras las falsas acusaciones por parte de su exprometida que como todos sabemos lo acusó de secuestro y de abuso bueno finalmente en los próximos días se va a dar a conocer toda la verdad y digo en los próximos días porque todavía no es el momento de que Alberto salga y cuente con lujo de detalle y presente pruebas sobre su inocencia. Y ojalá miren este caso sirva para que las autoridades, la prensa y el público pues noten por hecho que una persona es culpable hasta que no se muestren las pruebas contundentes. Aquí bueno Alberto mismo en días pasados declaró públicamente que todo tuvo que ver con una infidelidad de su parte hacia su prometida y que bueno esto la llevó a en carácter de venganza realizar esta acusación tan terrible en su contra y bueno todos sabemos también que ella se presentó ante las autoridades para decir que había mentido, que Alberto jamás la agredió y aquí lo que sigue es un nuevo capítulo en toda esta historia porque vamos a ver pues cómo van a reaccionar las autoridades qué medidas van a tomar contra esta mujer porque pues estas declaraciones no solamente le afectaron terriblemente la carrera y la imagen pública de Alberto del Río sino que le jodió la vida, esa es la realidad. Su papá cayó en el hospital, sus hijos chiquitos, pequeñitos también se vieron afectados él tuvo que cambiarse de casa ante el acoso de la gente sus mismos vecinos no querían que viviera allá donde él vivía en fin, o sea le trajo muchas consecuencias muy negativas a su vida personal a su vida profesional y yo sí considero que pues no puede quedarse esto así y ella debería públicamente dar la cara y decir señores yo mentí, Alberto del Río nunca me agredió como yo lo dije ante las autoridades porque no solamente es ir ante las autoridades y decir hey vengo a desmentir toda la bola de mentiras que dije valga la redundancia sino que es también salir, dar la cara a través de un video no solamente en un comunicado escrito es salir en un video, dar la cara y decir Alberto del Río te ofrezco disculpas te ofrezco disculpas, te pido que me perdones y al público en general decirles que mentí, me enojó mucho lo que él hizo y eso me llevó a ir y levantarle una acusación terrible pero nada de eso es verdad, yo creo que ella sí tendría que hacer eso y bueno pues respecto a lo que toca a Paige esta luchadora y expareja también de Alberto del Río que aprovechó este momento tan terrible que él estaba viviendo para querer afectarlo todavía más con estas declaraciones que también hizo públicamente sobre supuestas agresiones que habría recibido por parte de Alberto pues también tendría que salir y decir algo porque es muy fácil aventarle piedras a un hombre que ya ha sido apedreado injustamente entonces a mí lo que sí me da mucho gusto es que finalmente él esté viendo la luz después de tantos días y meses de tormento, de oscuridad de mucha depresión, de mucho dolor que tuvo que enfrentar y de situaciones que no tenía por qué vivir ni él ni su familia y menos sus hijos pequeñitos entonces bueno pues ojalá, insisto, que este caso sirva de ejemplo para que no demos por hecho que porque una mujer vaya y acuse a un hombre de esto, de esto y de aquello no por eso debemos dar por hecho que así es lo vimos con el caso de Johnny Depp que también él afortunadamente pudo presentar pruebas y de alguna manera limpió su imagen y su ex quedó como una villana porque finalmente así se comportó ciertamente hay muchas mujeres que sí son agredidas pero ciertamente también hay muchas mujeres que están utilizando esto del Me Too y esta liberación femenina desbordada y que ha caído ya en los extremos para señalar injustamente a hombres inocentes soy Mónica Buitrón nos escuchamos o nos vemos en la próxima cápsula ¡Gracias! 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 ¡Gracias!